mirad lo que he recibido, que bonitas, que preciosidad son las tres paletas de ánimas que ha sacado revolución y aprovechando un 3x2 de maquillalia las vi anunciar a una youtuber creo que ya tenía estas dos, el de cebra y el de lopardo este es lopardo y este tigre, tigre o puma y me encantaron, no las he abierto, están en su caja, les quité el plástico únicamente y las voy a probar para vosotros sé que una era muy colorida, y bueno, como decía, al entrar en maquillalia había un 3x2 y dije, si me iba a comprar dos y me regalan la tercera porque es el pack de tres, pues qué mejor, qué mejor creo que todavía está el 3x2, bueno, no lo sé si estará ya el 3x2 en maquillalia pero bueno, seguro que las potiadictas no se os ha pasado ya habéis pescado, habéis pescado y habéis pecado pecadoras me contáis en comentarios en qué habéis pecado en el 3x2 de maquillalia no, si no voy a poder abrirla, lo mío es me acabo de poner estas super uñas y... oh, qué bonita, por dentro es igual ay, es plástico, no es cartón, me encanta uy, no, mis uñas no son para esto socorro no os la voy a poder enseñar ya ay, qué bonita es preciosa ¿lleva plástico? sí, lleva un plástico lleva un plástico, como todas las de... además va súper pegadito el plástico qué bonita, chicos es preciosa vamos a hacer un swatch ¿vale? venga, vamos a hacer un swatch vamos a swatchearlas pues eso, que vamos a swatchearlas le he puesto otra vez el plástico mientras iba a poner unas toallitas para limpiarme los swatches madre mía, qué colores tan bonitos, chicos ¡buah! no sé si hacer los swatches fuera de cámara que la verdad es que yo nunca he hecho esto vamos a ver cómo lo hacemos cinco boas pigmentan un montón qué bonitas qué bonitas, qué bonitas y mis uñas cada vez me gustan más y les estoy metiendo el dedo tampoco mucho no les estoy metiendo así el dedo río a lo bruto lo estoy haciendo con cariño ¡ay, qué preciosidad! a ver qué dedo me toca este este ahora este ahora el naranja madre mía, naranja qué preciosidad de naranja ¡buah! qué bonito qué bonito qué preciosas y con esto qué luz me hago yo si es que no sabría por dónde empezar vamos a ver las otras vamos vamos con la de cebra se cierran muy bien no es imantada es un broche de estos que no es imantado entonces la verdad es que ¡ay, qué bonita! mi cebra por favor qué animalada esta es la de colores brillantes de estos que se llevan ahora qué bonito mirad lleva el plástico pegado con una especie de silicón aquí y aquí cosa que yo nunca he visto en las paletas es para que el plástico no se desplace o sea que es una idea genial deciros que estas paletas tienen un coste ¡ay, se me ha ido una uña aquí! tienen un coste de 11 11 con algo me parece pero bueno al ser un 3x2 pues por 20 euros las tres paletas son una preciosidad vamos a hacer un swatch vamos a poner mi manita aquí arriba así evito que el espejo nos deslumbre nos vamos aquí y vamos a empezar ¡ay, qué bonita! qué bonita, qué bonita pimentan muy mucho estas son brillantes todas fijaros son son colores brillantes el amarillo ya es mate me voy limpiando ay, perdonad que se me ha caído la toalla las cosas del directo qué preciosidad de colores son brillantes menos la mate que es amarilla amarilla es mate esta mate vamos con con esta fila voy a empezar con este verde turquesa ¡ay, qué preciosidad! para mi vídeo de maquillaje en la playa me hubiera venido creo que voy a tener un problema ¿qué looks me hago yo para empezar? ¿habéis visto ese lila? ese último qué bonito qué preciosidad pimentan cantidad estoy tocando las apenas es que me dan me da hasta lástima a mí me da mucha lástima hacer esto con las con las sombras mirad para este este último gris para un ahumado y este es un negro aquí en esta paleta lo único que me faltaría alguna sombra de transición porque esta podría valernos pero son brillantes las de transición deben ser mates pero vamos a mí no me importa en absoluto porque esto es una joyita de paleta la cebra no sé si preguntaros qué looks comienzo a hacer o empezar a tirarles a estas preciosidades vamos con la tercera con la bueno no os he dicho los nombres pues la de cebra la de tigre esta se llama courage wheel animal palette estas son las paletas y esta es palette del wars esta es palette no pone nada y esta no pone tal bueno pues eso que como yo de todas formas no es inglés no voy a decir no porque me estoy liando qué bonita mi leopardo mi leopardo favorito estos son tonos más neutros qué bonita qué bonita vamos a swatchearla vamos al swatcheo esta es parecida otra amarilla que haya por ahí estas son brillantes son son satinadas estas sombras qué bonita me limpio los dedos para poder continuar qué preciosidades cómo pigmenta esto por favor si las estoy apenas tocando con el dedo porque ya os digo a mí esto de los swatches me gusta tirarle ya directamente en el ojo no no soy de swatchear sí que las abro y meto un dedo pero meto un dedo en una qué bonitas qué bonitas qué bonitas qué bonitas qué bonitas qué bonitas y cómo pigmentan mira aquí tenemos una que sí que nos sirve de sombra de transición que en las otras paletas en la otra por lo menos no había oh qué verde ay qué bonitas qué bonitas qué bonitas qué bonitas qué bonitas qué bonitas bueno y qué os parece esto mira qué cosa tan bonita de paletas y es que son son una preciosidad solamente por fuera ya son divinas 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 bueno ahora tengo un dilema qué hago con esto hago un luz con cada una de ellas dejadme en comentarios qué paleta queréis que empiece y el tono del maquillaje os lo enseño de todas formas como son paletas que acaban de salir ahora están en están en el mercado o sea que podéis mirar en la página web de Maquillalia mismo si queréis ver los colores más más de cerca decirme empieza por la y quiero que nos hagas un look en los tonos estos son tonos más bien cálidos marrones cobrizos y tal es la de la de leopardo los leopardos son así los tigres es la de tigre es la de tigre en colores cálidos más marrones tenemos bueno más cálidos colores más cálidos más naranjados esta sí que es tono más marrones más tierra más rosados siguen siendo colores cálidos y esta es la de leopardo y luego tenemos la colorida la de los colores modernos que estamos ahora se llevan los tonos un poco neón no llegan a ser neones pero son coloridos y es la de cebra por cual empiezo de cual queréis looks y decirme los tonos venga maquillajes a la carta espero vuestras respuestas para estrenar estas preciosidades maquillaje a la carta hay quien de más cuento contigo espero tus respuestas y empiezo